Vamos a ir al encuentro del móvil, volvemos con ella, con Magdalena Correa, así que Magui contanos por favor. Bueno Humberto, un tema que ha acaparado en estas últimas horas tiene que ver con el supuesto abuso de un niño de aquí de la escuela 196 por parte de otro alumno. Hemos estado en diálogo con la mamá que sigue shockeada, nos ha narrado por interno toda la historia que en un ratito nada más la vamos a estar ampliando. Pero antes queríamos hablar con los padres que están aquí fuera de este centro educativo, estamos hablando de la escuela 196 de Flor de Maroñas, en esta oportunidad está Verónica Vica, que es una de las mamás que han adoptado una suerte de medido y pretendían hablar con la directora de la institución pero no está presente. Sí, pretendíamos hablar con ella, allá nos enteramos, o sea, nos informó que hoy nos iba a atender, de hecho no está y queremos una respuesta de cómo seguimos de aquí en más. Si no tienen esa respuesta, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y nosotros estamos optando por que no vamos a traer a nuestros niños a la institución, porque no tenemos seguridad ninguna de que esto pueda volver a suceder y demás. Acá vemos a una decena de padres, pero si han estado en contacto con otros también. Gracias. 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 Gracias.